Desde que empecé a tocar batería, los libros siempre fueron una de mis formas favoritas de aprender. Me gustaba pensar que cada que agarraba un libro, estaba tomando clases particulares con el baterista que lo había escrito. Y podía estar horas en internet buscando cuál iba a ser mi siguiente libro, investigando al baterista, investigando sobre los conceptos que se enseñaban, escuchando al baterista para ver qué era lo que yo podía aprender en ese libro. Y todo eso me causaba muchísimo entusiasmo. Hay algunos libros que son libros de culto, libros que se volvieron legendarios, como el Syncopation, Stick Control, New Breath, que son libros que probablemente el profesor de tu profesor usó para estudiar y que aún se siguen utilizando para enseñar. Son grandes libros. Yo quiero en este video compartirte 5 libros que considero mis favoritos y que se escribieron a partir del año 2000. Los podríamos considerar libros modernos. El primero está escrito por uno de mis bateristas favoritos y de los mejores educadores que existen hoy en día, Benny Grefg. Se llama The Language of Drumming. Tal como su nombre lo dice, Benny Grefg nos enseña a tocar la batería como si fuera un idioma. Comienza enseñándonos las letras, después nos enseña las palabras y terminamos con sintaxis. Cuando yo compré este libro, tenías que comprar el libro y el DVD. Si lo compras hoy, ya te incluye un acceso online para ver el video. Y créame, nada más por el video vale totalmente la pena. Todo lo que Benny Grefg toca, cómo lo enseña, hay un solo al final impresionante, toca con una banda, es impresionante. Pero bueno, vamos a platicar un poco más sobre el libro. Para Benny Grefg, las letras son todas las posibles combinaciones de golpes que pueden existir en un tiempo, subdividiendo en dieciséisavos o triplets. Después se enseña las palabras. Las palabras están formadas por agrupaciones rítmicas de tres, cincos y siete. Este concepto de agrupaciones o groupings es algo que te puede ayudar a llevar tu sonido al siguiente nivel. Por último, Benny Grefg nos enseña la sintaxis, que es todas las posibles combinaciones que puedes hacer con todas las diferentes palabras. A lo largo de este libro vas a encontrar ejercicios para mejorar el control de tus manos, ejercicios de independencia, redobles, sonido, ritmos, etc. De verdad que este libro lo tiene todo. La idea de este libro, al practicar todas las posibles combinaciones de golpes en las diferentes subdivisiones, es liberar tu mente mientras tocas. Y que cuando toques, ya no pienses en qué estoy tocando, sino en cómo lo estoy tocando o por qué voy a tocarlo. Este libro es recomendado para bateristas de todos los niveles, desde el más principiante hasta los avanzados van a poder sacar provecho de este libro. El segundo libro se llama Exploring Your Creativity Under Drumset y fue escrito por Mark Giuliano. En este libro, Mark nos deja entender un poco su forma de tocar y se basa en un método que él llama Drop. Drop por las siglas Dynamic, Rate, Orchestration y Phrasing. Mark es uno de los bateristas más disruptivos y creativos en la actualidad y este libro nos permite dar un vistazo a lo que pasa dentro de su cabeza cada vez que él toca y por qué toca como toca. Realmente es un gran libro. El libro inicia con ejercicios que te van a ayudar a dominar los cambios de subdivisiones binarias, paternarias y viceversa. A esto Mark le llama Rate, el espacio que existe entre nota y nota y cómo podemos jugar con esos espacios. Después, nos enseña diferentes ejercicios para poder orquestar los ritmos que aprendimos en la primera sección. En la última parte, nos enseña a desarrollar ideas musicales en diferentes lugares con respecto al pulso. Él tiene una frase, el lugar donde colocas una idea musical con respecto al pulso puede cambiar drásticamente su carácter. Durante todo el libro, nos recuerda que no hay que perder de vista el enfoque en las diferentes dinámicas en las que podemos tocar cada uno de estos ejercicios. Este libro introduce varios conceptos rítmicos complejos, entonces lo recomiendo para bateristas a partir de nivel intermedio. Mark es un gran baterista y también es un gran músico. Todas las decisiones que toma al momento de componer, improvisar y tocar son lo que lo convierten en uno de los mejores bateristas hoy en día. Este libro te va a ayudar a mejorar mucho como baterista, pero también te va a ayudar a mejorar como músico. Y como bonus, este libro también incluye un acceso online para ver videos de Mark Juliana explicando y tocando todos estos conceptos, para que te sientas todavía más en una clase particular con él. Tenemos otro gran baterista en la lista. Se trata del maestro del flow, Just Nico. Y en su libro Groovebook, nos va enseñando paso a paso cómo él diseña sus diferentes grooves. Lo que más me gusta de este libro es que no es un libro que contiene mil ritmos diferentes para que tú te aprendas, trates de memorizar y eventualmente se te van olvidando, sino que a través de diferentes técnicas te va a enseñar cómo puedes tú diseñar diferentes grooves, cómo puedes mejorar tu técnica de componer y cómo puedes ir creando ritmos que te ayuden a expresarte de mejor manera. A lo largo del libro, Just Nico nos va enseñando cómo podemos ir diseñando diferentes grooves a través de diferentes técnicas, como el split o el switch. Nos va explicando diferentes orquestaciones, el dominio de las ghost notes y cómo poder utilizarlas en la creación de nuevos ritmos, cómo mejorar nuestro control en el bombo y con las baquetas, timing, feeling, desplazamientos de acentos, etc. Realmente te va a dar muchísimas herramientas para que puedas componer tantos ritmos como tú puedas imaginarte. Si nunca has escuchado a Just Nickel, te recomiendo que lo busques en este momento y veas cómo toca. Sus fills y sus grooves son algo realmente impresionante y además el flow que tiene mientras los hace es indescriptible. Este libro nos ayuda a hacer un poco más de esa forma, a poder crear grooves que te hagan querer bailar y que queden perfectos con la música y con las diferentes situaciones. Si te gusta la forma en la que Just Nickel explica, te recomiendo también que busques el fillbook, donde explica de una forma similar cómo poder crear diferentes redobles y dominar los redobles. El cuarto libro de la lista lleva más de 15 años siendo el número uno entre los bateristas. Se trata de Groove Essentials de Playalongs. Este libro contiene 98 Playalongs para que tú puedas tocar sobre ellos. Lo increíble es que todos estos Playalongs fueron tocados por músicos reales. Todo esto para crear la sensación de que estás tocando con una banda real. Realmente este libro se ha convertido en un must en los bateristas modernos. Con este libro puedes mejorar tu groove, tu feeling, tu timing y la lectura en general, ya que vas a tener que leer muchos charts. Ser baterista no es simplemente saber tocar ritmos y redobles, sino también aplicarlos en situaciones musicales. Este libro te va a ayudar a convertirte en un mejor músico. A través de este libro vas a poder aprender 50 variaciones diferentes de ritmos de múltiples géneros, jazz, rock, word music, lo que tú te imagines. Con este libro vas a poder aprender no solo un nuevo vocabulario, sino que vas a poder diversificarte. Se recomienda para bateristas de todos los niveles. Especialmente para bateristas avanzados, Tommy Igoe lanzó la versión 2.0 con ritmos mucho más complejos y mucho material nuevo. El último libro de la lista fue escrito por una leyenda en la batería, un maestro del funk. Se llama Mike Clark y su libro Funk Drumming realmente es un imperdible, sobre todo si te gusta el funk. El libro está repleto de grooves innovadores y de conceptos avanzados de funk. Desde ritmos con shuffle, ritmos con swing, ritmos entrecillos, ritmos lineales y ritmos en subdivisiones complejas. Y si no eres tanto de funk, puedes traerte estos ritmos hacia otro estilo y darle un toque especial. Además, este libro también cuenta con diferentes transcripciones de canciones tocadas por Mike Clark o por algunos otros bateristas legendarios que te van a ayudar a mejorar tu lenguaje de funk. Este libro lo recomiendo para bateristas de nivel intermedio en adelante, ya que trae varios conceptos complejos como tocar ghost notes, abrir y cerrar el hi-hat en lugares incómodos, control de las baquetas, control del pedal, ritmos con shuffle y todo lo que ya te había platicado. Es un libro que de verdad vas a disfrutar si te sientas a practicarlo. Escoger solo 5 libros de toda la lista fue realmente un reto. Dejé muchísimos libros muy buenos afuera, muchos de los cuales también me gustaría hablar más adelante. Pero si dejé tu libro favorito fuera de la lista, déjamelo aquí en los comentarios para poder platicarlo. Y si te gustó este video, dale like y comenta. Dale a la campanita para que no te pierdas los videos que voy a seguir subiendo. Y nos estamos escuchando. ¡Suscríbete al canal!